Extranjeros, como le ha pasado estos días a la localidad de Elorrio. En la Europa del siglo XXI ya no hay fronteras y el idioma ya no es tanto problema como lo demuestra ese aumento de intercambios culturales entre colegios y universidades. Es el caso de los alumnos del Instituto de Elorrio, que mañana ponen rumbo a Alemania. Pero antes de marchar, vean cómo se lo pasaron los jóvenes alemanes en Elorrio hace unos días. Bueno, ellos y nuestro compañero Alex Pascual. Hoy venimos hasta el Instituto de Elorrio porque Yosu, su director, nos ha llamado preocupados. Sus alumnos están como revolucionados. Vamos a ver si le encontramos. Perdona, ¿a Yosu, el director, le has visto? Irmo en la dirección, no sé. Perdona, ¿yosu, el director? Ich glaube, que es en su büro. Yo no entiendo nada. Hola, perdona, ¿a Yosu, el director del Instituto, le has visto? Director, ya, der es da drin. Yo no, hombre, Yosu, menos mal que te encuentro, menos mal que te encuentro, porque ¿qué tienes aquí montado? ¿Que te han venido tan colonizados los alemanes o qué ha pasado aquí? Pues no es que nos hayan colonizado, pero sí que tenemos aquí dos grupos, con un total de 30 alumnos y alumnas alemanes. O sea que es un intercambio. Es un intercambio de alumnado, efectivamente. Ah, me decía yo, me estaba preocupando, digo, aquí a la gente se le ha olvidado hablar euskera, se le ha olvidado hablar castellano y no nos entendemos. No, no, siguen hablando euskera. Es más, incluso los alemanes están comenzando a hablar un poquito en euskera. Por ellas empiezan a escuchar la música y yo imagino que aquí dentro se cuece algo, ¿no, Yosu? Efectivamente, aquí está uno de los grupos que ya está en el tema visual, ¿sí? Imagino que ya estarán comenzando a grabar. Pues yo no me puedo aguantar, vamos a entrar a ver cómo les pillamos. Por lo que veo, tú eres el maestro de ceremonias. Sí, estamos haciendo, no es clase ni de matemáticas ni de lengua, ¿no? Se ve. ¿Qué es esto? Estamos haciendo un videoclip con alumnos alemanes, con profesores alemanes, con alumnos del orrio. Bueno, pues algo que podamos hacer conjunto en el que puedan trabajar el equipo. Ota al puerro. Ota al puerro, una. Ya ves cómo huele, además, ¿no? Esto se transmite por televisión el olor. Menos mal que no. El cámara te anda un poco despistado, ¿eh? Vemos que se está grabando al sitio equivocado. El cámara, sí. Pero bueno, no se despista. Normalmente no se despista. Si te quieres comunicar el lenguaje es, no sé, universal, ¿no? Los gestos, las formas. Mire, Mego, tú tienes en tu casa a un chaval que ha venido también de Alemania de intercambio y eres la madre, por lo menos durante esta semanita, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo han sido estos primeros días? Pues muy bien, ha sido bien. Llegaron el viernes por la tarde, salieron luego a dar una vuelta por ahí, fueron a Badiano, el domingo se fueron a ver un poco la costa y tampoco pasas muchas horas con ellos. El que tengo yo en casa lleva aprendiendo castellano desde septiembre. Entonces sabe poco más que el cuatro saludos. Entonces, pues bueno, nos viene muy bien porque practicamos el inglés. ¿A la hora de comunicaros, a la hora de hablar, de entenderos? En inglés, pero sí, bastante bien nos entendemos y eso. O sea que tienes buen nivel de inglés y todo. Bueno, sí, no sabía que sabía tanto. Y ahora que no nos oye nadie, ¿de ligues y así? ¿Alguna chica...? Eso es difícil, ¿no? Sí. ¿Con todo este tiempo que llevas viniendo y todavía no te han dicho que en Euskadi no se liga nada? Sí. Algo has oído, ¿no? Sí. Si en Alemania decimos vamos a España, se piensa Andalucía, Sol, la costa del Sol, la playa. Y bien, no se piensa en las regiones que podemos conocer aquí, ¿no? Un alumno mío que estuvo aquí hace dos años quiere escribir ahora su tesina sobre los deportes autóctonos de Euskadi. Así que veo que en muchos casos se mantiene, si no un contacto estrecho personal, un interés que perdura. Pues después de estar todo el día con estos chicos y chicas del Instituto de Elorio y de Alemania, lo menos que podemos hacer desde Euskadi Directo es unirnos al coro. Así que nos ponemos la peluca, cambiamos el micrófono por el puerro y a cantar. Desde luego, Álex, viéndote con esas pintas tienes toda una carrera por delante, aunque no sé yo si precisamente musical, pero no te preocupes que aquí te queremos igual. Y en este punto conectamos con Iván, a quien también queremos, que sigue en Onda Rivía.